Hola mis chicas, ¿cómo están? Buenos días por este lado, ¿cómo están por ahí en casita? Feliz día, estamos por aquí a día jueves, gracias a Dios y pues yo ya estoy arreglada, lista por esta mañana, bien tempranito son como las 7, ay no sé dónde dejé mi celular son como las 7 y medio, no, 7.45, algo así así que ya nos estamos arreglando porque ya saben, ya nos vamos voy a ir a hacer mi rutina de ejercicios este día me invitaron para otro gym, ya las he llevado al gym de Nayeli ahorita me acaba de demandar mensaje a Alejandra que si quiero ir para allá ay no puedo, no puedo conectar esto, espérame un poquito es que quiero hacer todo, quiero platicar con ustedes y quiero poner esto a cargar que son las pilas de mi cámara ¿qué tanto tengo acá? necesito limpiar urgentemente aquí de este lado porque tengo un desastre cargadores por todos lados, pilas por todos lados, este es el lado ok si mis chicas se me invitaron a otro gym y es el de Nayeli, está bien bonito, está grandísimo es para allá donde es un balneario que se llama Epic Water ya las he llevado ahí, Gwen ya ha ido a ese balneario por parte de la escuela y pues vamos a ir para allá, está súper bonito, bien grande, las máquinas están bien nuevas el lugar hermoso, las ventanas, el panorama, cuando estás haciendo ejercicio te ves todo el campo toda la laguna, está súper bonito espero tenga de hermoso y bendecida el día hoy, este día, están diciendo que va a estar a los 70 ya chequé el clima, yo siempre que me levanto, luego luego checo el clima porque así es como me gusta a prevenirme de si estoy muy caliente, muy frío, que ropa me pongo que que me quito, que que me pongo y dijeron que hoy va a estar bien bonito así que voy a llevar ropa ligerita vámonos vamos a hacernos el cafecito primero para llevárnoslos tomando algo calientito y se me antoja demasiado no hombre, mis chicas esta cafetera, en verdad que me ha encantado demasiado la he estado usando sin parar, sin parar, sin parar se me hace que hice mucho café miren quien está ahí es c o o o o Quien la viera tan bonita Es la canción que me pegó Ale La venía cantando Alejandra Y ya me la dejó pegada nada más Luego se pegan las canciones Allá va Ale, ya se va Bye Acá está Nayeli, ya se va Bye a todas Nos las pasamos súper bien Hicimos nuestro entrenamiento Mira, ya está Alejandra Me estoy quejando ¿Qué onda? Me estoy quejando ¿Por qué te estás quejando? De que ya más o menos Ahí le llevo la rutina de Alejandra Que me estoy quejando Y puras cosas bonitas en mí No, dije que ya Ya estoy casi al 100 contigo Ahí nos vemos mi chula Bye Bye Vamos, vamos Ya Ok mis chicas Acabo de llegar a la casa Y me vine derechito a la cocina Ya hice y me desayuno Ya saben lo mismo de siempre Para que les enseño Mi rico pan tostado Con crema de vegetales Filadelfia Crema Filadelfia Este me encanta demasiado Y es mi desayuno Que no me aburro para nada Me lo puedo estar comiendo Todos los días Y yo feliz Y mis dos huevitos En el sartén A cocimiento lento Lo hago como tortilla Y después Lo doblo como quesadilla Ay, perdón Demasiado bueno comer Así que Ahorita lo que voy a hacer Uy Ahorita lo que voy a hacer Estoy cargando la máquina Para cortarle el pelo A mis perritas Pero nada más va a ser A la Maggie Y a la Minnie A la Minnie Todavía la tengo que bañar Así que con ella Me voy a esperar Para otro día Y quiero hacerlo hoy Porque hoy No está tan frío afuera Y lo quiero hacer afuera Porque cuando uno Pues le cortan el pelo adentro Vuelan por todos lados Se hace un desastre Y pues se me Se me empelusa todo el baño Cuando la última vez Que lo hice allá Y pues no quiero eso Así que voy a sacar La máquina Está cargada Oh no Oh sí Batería 81% de batería A esta le dura muchísimo Así que no tengo que preocuparme De que se me va a morir Cuando está haciendo el trabajo Pero me voy a No me voy a bañar ahorita Estoy bien sudada Así que ya acabando De cortarle el pelo A las perritas Me voy a meter a bañar Me voy a quitar Nada más este suéter Y me voy a poner una playera Porque si salgo con esto Pues lo siento como húmedo Me voy a poner una playera Que me tape más Y pues voy a ir afuera Y cortarle el pelo A las perritas ahorita Y ya está ay Dios mío, acabo de terminar de cortarle el pelo a dos perritas nada más me faltó la nini, pero eso lo voy a hacer yo creo que mañana porque ya me dolió la espalda, mis chicas, estar así agachada por muchas horas no sé ni qué horas son, ya se me pasó la hora ¿qué horas son? ya son las 2.14, yo creo que me tardé como ¿cuánto? digamos, como una hora y algo, una hora y media cortándole el pelito a las perritas y pues les digo que sí, sí me cansé demasiado ¡qué mamá! pero sí les quedó muy bien, se los hice bien bajito para que les dure porque luego les crece de volada, la Maggie es la que más le crece bastante y se lo dejé bien bajito, le quedó bien bonito, nada más que de un lado sí como que la cajetié porque se me olvidó regresar la navaja a la medida que estaba haciéndole la espaldita como que me la traspasé así de volada y pues ni modo nada más ese pedacito como que no estoy muy contenta que digamos pero todo lo demás me quedó súper parejito ya le estoy agarrando bien la onda de cómo hacerles el corte aquí en la casa ya no se me está haciendo nada difícil y cada vez que lo hago lo estoy haciendo mucho pero mucho mejor aquí tenemos a la Maggie ¡ven mamá! ¡ven! ¡ven! ¡ven mamá! miren qué bonita me quedó la Maggie su pelito bien parejito arriba ya no tiene la cabeza de pelota ya no se le ve la cabeza como una pelota le limpia sus ojitos se ve bien bonita y miren el corte cómo se le ve de bonito nada más que ahorita le voy a peinar la cola porque no se la quise peinar con el cepillo que tenía y le jalaba mucho el pelito aquí miren aquí es donde les digo que se me olvidó regresar la navaja a su lugar y aquí como que se ve más trasquilada pero todo lo demás quedó muy bonita este lado se ve muy bonita también miren la Minnie también se lo corté bien bajito ¡qué mi amor! nada más que se está comiendo su huesito miren bien bajito su pelito y las orejas pues las tiene bien largas se le ven bien bonitas pero también ella se dejó muy bien gracias mi amor te portaste muy bien mami te dejaste muy bien y se ve bien bonita ¡aquella greñuda! ¡véanla cómo está! ¡sí tú! ¡greñas! ¡tú greñas! ok mis chicas me voy a descansar un rato esta es la máquina que usé para cortar el pelo a mis perritas en verdad que se las recomiendo demasiado miren cuánto tiene de batería tiene 43% de batería todavía y eso que tardé un chingo de rato cortándole el pelo a Maggie y a Minnie a las dos y me bajó tenía 82 cuando empecé y miren bajó a 43 funciona bastante bien tiene tres velocidades y la batería dura muchísimo mis chicas así que se la recomiendo la compré en Amazon es de esta marca se las voy a dejar el link en la cajita de información para todos los que estén interesados a mí me funcionó súper bien y pues sí sirve se las recomiendo les voy a dejar el link en la cajita de información por los que estén interesados que quieran empezar a cortar el pelo a sus perritos esta es muy buena así que la voy a guardar ya la limpie la voy a dejar cargando como quiera porque mañana quiero hacer lo de Minnie y la quiero dejar bien cargadita así que aquí la voy a dejar conectada y pues ya mis chicas ya terminé me acabo de comer una ensalada de pollo estaba demasiado rica uuuh mamá pero ¿saben qué? estoy que se me sale el moco miren mis chicas compré esta salsita que se llama Spicy Chili Crisp y está pero demasiado rica es como tipo salsa macha creo que tiene cacahuate también más o menos como la salsa macha la mera mera mexicana la rica que hacen allá en México pero este tiene como los pedacitos los pellejitos de chile más grandes y creo que si la estoy viendo ahí como cacahuates quién sabe pero bueno está demasiado buena y esa me la voy a preparar un día con mis huevitos nada más que se me ha olvidado que la tenía ahí ya me ahí voy el chile ya me he hecho huevitos todos los días y se me olvida usar esta salsa con mis huevitos para eso la compré pero si mis chicas acabamos de cenar ya hicimos la comida comimos una rica ensaladita de pollo y pues no se las mostré pero pues ustedes ya se han de imaginar cómo se miraba la rica ensaladita estaba demasiado buena ahora me voy a poner a limpiar la cocina y a dejarla limpia porque no me quiero levantar mañana y que encuentre todo el desastre aquí así que la voy a limpiar y recoger todo lo que tengo alrededor de la mesa tirado ay Dios mío que rica está esa salsita se la recomiendo yo la compré en Kroger pero me imagino que en Walmart Target en cualquier tienda que tengan un espacio o una esquina de comida china japonesa ahí la van a encontrar riquísima que está déjame limpiar la cocina voy a sacar trastes limpios y meter aquellos sucios y limpiar y poner esto en su lugar y es todo y tú qué piensas mi amor mañana te toca corte de pelo a ti mi corazón para que te veas bella y hermosa y preciosa lo más bello es dejar esta chueca esta chueca les digo que yo estoy bien piqui con la cama no puedo ver algo chueco porque me enchueca miren mis chicas qué bonito es dejar la cama bien arregladita bien tendida en verdad que cada vez que la dejo así y llego a mi casa después de un largo día de un larga tarde o de un larga noche lo que sea uno cuando entra aquí es cuando dice ay qué bonito está no les enseño para acá porque vean los monos y para acá tengo otras cosas que no quiero que vean porque Dios mío no lo he hecho y ya estoy que lo voy a hacer que lo voy a hacer que lo voy a hacer se ve bien bonita mi cama mis chicas nada más que si quiero reemplazar la cabecera quiero poner otra color blanca y no sé cuál va a ser pero muy pronto la voy a cambiar como que ya me aburrí de las X así que pues se ve bonita como quiera me voy a poner las cremitas de mi rostro porque ya me lavé la cara ya me peiné ya me cambié nada más me hace falta ponerme las como se llaman las estas para el sunscreen protector solar y hidratar la piel y pues las tengo aquí en este cajoncito y aquí tengo mis brochas unas brochas que saqué del otro cajoncito todavía no saco todo el maquillaje de la mesita que puse en la entrada todavía me falta sacar todo eso pero vean puse algunas cuantas cositas aquí como desodorante cosas para la piel y todo eso ese está bien rico huele riquísimo es de Bad Embodeworks y es Japanese Cherry Blossom me encanta este esencia este aroma así que me voy a poner las cremitas el único que me falta y pues nos vamos el espejo todavía no lo cuelgo y todavía está todo chorreado por todos lados pero bueno así pasa cuando sucede Good morning mis chicas y mis chicos bellos preciosos amorosos lujuriosos como están como amanecieron por allá en sus casitas bellas y hermosas yo por aquí ya saben la rutina de la mañana ando en friega preparando todas las cosas para salir de casa hacerle el lunch a mi güey y pues yo ya me ando arreglando para ir a hacer mi clase de cardio y pues nos vamos así que déjenme me apuro porque ya faltan como 5 minutos para salir de la casa y se me está haciendo tarde como siempre como siempre pero bueno espero tengan bonito día nos vemos en un ratito espérenme poquititito ya nos vamos ahora sí llevamos nuestro rico y bello cafecito ok ay Dios mío no vean esto todavía no he llevado las cosas a donación ustedes creen ahí están sentadas este fin de semana lo voy a hacer ahora sí sí ya ni les dije que día es hoy hoy es el día viernes y el cuerpo lo sabe y estamos bien emocionadas bien contentas porque ya es fin de semana y se acabó la rutina por siquiera siquiera dos días se nos acabó la rutina ya no vamos a ir a la escuela ok vámonos vámonos llevo pantalón azul y tenis rosa tenis rosa rosado me encantan este color y me encantan estos tenis ok vámonos ya nos vamos hoy nos tocó el color azul por eso todas andamos de azul ya ando por mis rumbos de este lado nada más que antes de llegar a la casa voy a pasar aquí a Kroger ya estoy estacionada porque Emily me encargó fresas y sí hay poquitas pero están bien chiquitas y quiere fresas de las grandotas porque las va a hacer con chocolate así que voy a pasar la boladita y se las voy a llevar para que las para que hagan las fresas con chocolate por el día del amor y la amistad día de San Valentín por eso las quiere creo que va a ser un video si no estoy mal así que voy a pasar mis chicas acabo de llegar a la casa y vean a quien le toca corte de pelo a mi nini se lo voy a cortar aquí mis chicas como quiera pues ella no tiene tanto que digamos y pues me canso de la espalda cuando estoy muy agachada siempre a veces se lo hago aquí en la tina pero no me duele bastante la espalda así que se lo voy a hacer aquí arriba puse esta toalla para que no no vuele tanto el pelo y pues me puse esta playera que ahorita me la voy a quitar ahorita me voy a bañar nada más terminando de ella me baño y pues me quito todo el pelo que tenga y lo que caiga aquí abajo pues lo voy a aspirar así que le toca cortar mi amosita te vas a creer bien linda mami poquito nada más mis chicas ya terminé y salí de bañarme y terminé también de cortar el pelo a mi perrita nada más a una porque acuérdense que ya le hicimos a dos en el video anterior sí en el video anterior y son las 3 de la tarde y ahorita me voy a arreglar porque al rato vamos a salir a comer toda la familia me quería despelucar vamos a salir toda la familia a comer es el cumpleaños por el festejo del cumpleaños de de mi cuñada su hija hizo reservación en un restaurante y vamos a ir todos así que así que me quiero arreglar y después ir a recoger a Wayne a la escuela y de ahí pues ya o sea ya de aquí irme arreglada a recoger a Wayne a la escuela porque no quiero que se me vaya a hacer tarde para arreglarme así que me voy a hacer un poquito de maquillaje me voy a poner base porque ya tiene mucho a que no uso una base muchísimo tiempo creo que nada más uso base cuando voy a ir a una fiesta a las fiestas es cuando uso y ya los demás días saben que se me olvidó ponerme este aceitito ya los demás días siempre uso así pues este polvos ay no puedo hablar es que estoy escuchando y me le quedé haciendo un video y me distrae como que me entretiene como que me distrae así que déjenme me hago un poquito de base y me arreglo la cara y ya para cuando regrese con Wayne de la escuela pues yo nada más me cambio que me voy a llevar un pantalón de mezclilla todavía no sé qué blusa pero eso es lo que me voy a poner oh sí ya sé cuál tengo una que tiene mucho a que la tengo como un año más de un año y medio no sé algo así y no me la he puesto y me la quiero medir a ver cómo se me ve ay esta no esta no esta 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 es la base que me voy a poner la de Too Faced me encanta esta base demasiado me voy a poner bien poquito porque tampoco quiero irme toda acartonada como que se vea demasiado no así que me voy a poner unos cuantos puntitos y ya miren bien poquito ¿ven? así que vamos a difuminarlo muy bien pero bueno mis chicas déjame me arreglar de volada porque no quiero tardar mucho haciéndome esto así que de volada mis chicas ya han pasado varias pero varias horas no crean que me arreglé de un minuto a otro claro que no ustedes vieron hace rato que me estaba arreglando pero que tenía que ir a recoger a buena la escuela y que iba a parar un rato y que no sé qué tanto ya pasó eso ya fui por buena la escuela más o menos me arreglé ya estoy lista esta es la ropa que traigo puesta ahorita se les enseño de cuerpo completo pero les quiero enseñar esta camisita que ya tenía mucho con ella esta la compré con Alejandra ya hace como dos años un año y medio más o menos lo compramos en Zara y ella también compró una igual a esta pero yo no me la había puesto no sé por qué se me olvidó que la tenía ahí así que este día me la voy a poner y está súper bonita ay Dios qué es eso mundo donde quiero los pisos lo voy a enseñar poquitito como que ahorita les enseño cuerpo completo miren mis chicas qué bonita está esta nada más que está muy cortita y le puse otra abajo para que puedes estar más a gusto y no se me vea tanto la pancita le puse otra camisita acá abajo pero esta queda bien bonito me gusta mucho el material es como brillosito y como les digo está nuevecita no me la ha puesto para nada y pues tengo un pantalón de mezclilla este cinto también que casi nunca me lo pongo así que lo vamos a sacar a pasear y traigo estos botas que ya se los compré en Forever 21 ya hace muchos años también me costaron como 8 dólares pero sí es lo que traigo puesto me gusta muchísimo este look muy bonito oh y me amarré el pelo me lo iba a llevar suelto pero saben que cuando yo uso cosas así hasta el cuello o cosas muy tapadas de los hombros que no se ve nada aquí nada acá y se ve así hasta el cuello me gusta siempre amarrarme el cabello yo creo que me lo voy a hacer molote como que sí va a ver bonito así levantado ¿verdad? así como que ándale así se me hace que ahorita me voy a poner una pinzita porque como les digo a mí me gusta llevar cabello recogido cuando yo tengo aquí muy tapado y el cuello a ver huele a perfume de 500 dólares este perfume se lo regalé desde muchos años muchos ¿verdad baby? como no no como 10 años muchos años no me acuerdo cuántos años pero demasiados años y me costó demasiado caro recuerdo que me costó como 500 dólares pero huele riquísimo y todavía tiene la misma botella no se la ha terminado y me gusta mucho el aroma está muy rico el aroma de ese perfume del gringo pero le ha durado años años mis chicas mucho mejor vean y me van a decir ay sabe nunca sales de ese chongo nunca es lo mismo lo mismo pero es que se ve bien bonito así recogido me gusta se ve se ve bien se ve luce más bonita la camisa déjenme me abrocho el último botón para ay no creo que me va a ahorcar a ver ay miren así es es que luce bien bonito con el cabello recogido ¿vean? no sé si me vaya a gustar el último botón mejor lo desabrocho me siento muy apretada ok mis chicas ya terminé de retocarme oh ya les dije que vamos a ir a a celebrar o a ¿dónde vamos? vamos a ir a un restaurante es el cumpleaños de mi cuñada la mediana y su hija hizo una reservación en un restaurante en Fort Worth y nos dijo que si queríamos ir a toda la familia pues para acompañar a su mamá de su cumpleaños y pues a pasarla en familia y a celebrar su cumpleaños y estar un rato ahí cenando en familia así que vamos para allá y por eso y por eso pues ando muy dominguera pero bueno mis chicas ya terminé ahora me estoy dando los últimos retocas déjenme me pongo poquito iluminador que ese es mi favorito está súper bonito me encanta es de la paleta de Jades que ya tengo mucho tiempo con ella y tengo como varias tengo como tres paletas porque de verdad que me gustó bastante este este iluminador está muy bonito si me ven sorry mis chicas es que estoy no levanté la cámara ya así que nos vamos lista un look muy limpio ya saben que es lo que me encanta hacer look muy limpio lista nos vamos y pues ya estamos listos y nos vamos cuerpo completo así es como se ve el pantalón no está tan roto no me gusta que esté tan roto pero bueno lista ya estamos listos voy a cambiar de camarita me voy a llevar esta porque está chiquita decente como la gente y así nadie me va a ver que ando grabando por todos lados vamos ya llegamos mis chicas esto es el restaurante donde vamos a comer rica steak chau 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 happy birthday to you Felicia happy birthday to you happy birthday yay ¡Gracias!